Viene, ahí viene. ¡Hola, mi vida! En este momento estamos yendo a ver diferentes vans para camperizar. Vamos a ver cuál vamos a comprar. Bueno, ya el mecánico vio la... ¿Qué es eso? Muy linda. Esta ya está camperizada completamente. Quizá por ahí, quizá por ahí, quizá por ahí, quizá arrequí el río en la clandestina. Respira, sueña, viaja en la clandestina. Hola, hola. Bienvenido a un nuevo video en mi canal de YouTube. Si no te viste el video anterior, acá te lo resumo rápidamente. Después de dos años de viaje, decidimos vender la van en la que viajábamos, volar a Colombia para hacer una van más grande. Por fin había llegado el momento. A las dos de la mañana teníamos el vuelo, dejamos arriba en la bodega y nosotros, con miles de sentimientos encontrados, nos montamos al avión desde Santiago de Chile rumbo a nuestra tierrita. Ahora sí siento que esto es real, real, real. O sea, ahora sí siento que estoy yendo a Colombia. Dijimos que hasta que no estuviéramos montados en el avión, como que no cantábamos victoria. No, ni siquiera, hasta que no aterricemos no vamos a cantar victoria. ¿Sí o no, Ricky? Toca aterrizar para cantar victoria. Pero bueno, ya, en el avión. En el avión. Cada vez más cerquita a la tierrita. Colombia. Y yo me empeliculé mal para poder dormir, mejor dicho. No voy a tapar la cara entera. Así quedó. Perfecta para poder dormir. Yo utilizaba un montón esto. Ay, Dios mío. En los hostales de habitación compartida, utilizaba mucho esto. Llevamos tres meses intentando regresar a Colombia. La verdad, no fue un proceso fácil. Gastamos muchísimo dinero y mucho esfuerzo físico y mental. Pensé que nunca iba a llegar este momento. Pude dormir muy poquito en el avión. Ese día el universo me regaló un amanecer hermoso. Fue como si me estuviera diciendo, estás haciendo lo correcto. Todo va a estar bien. Hasta que por fin aterrizamos. Quería gritar, saltar de la emoción. Ya por fin estamos en Colombia. ¡Ay, hola, mi cielo! ¡Ay, ahí viene, ahí viene! ¡Hola, mi vida! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¡Todo está bien! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi vida! ¡Ya va! ¡Ay, no, 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 no! ¡Le fue perfecto! ¡Cierto, Río! ¡Te fue bien! ¡Dormiste durante todo el viaje! ¡Cierto! ¡Cierto, cierto! ¡Cierto! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, relajado, relajado! ¡Bogotá, mi tierrita, acá vamos! ¡Gracias! ¡Ahí! Primer vuelo al río, check. ¿Y cómo te fue? ¡Re, que te, re, que te, bien! Llegó limpidecito. Sí, no hizo ni chichín ni popo adentro, o sea, mejor dicho. ¡Muy bien! Como que no lo puedo creer todavía que alguien me pellizque porque de verdad no puedo creer que estemos en este momento saliendo del aeropuerto El Dorado en Bogotá. Por fin, después de... ¿Cuánto fue, Ricky? ¿Tres meses intentando regresar a casa? ¡Uy, sí! Tres meses intentando regresar a casa y por fin, por fin, por fin lo logramos. Y estamos demasiado felices, demasiado ansiosos por ver a la familia. En este momento estoy yendo al apartamento de mi hermana, mi hermana chiquita, que nos va a recibir. Hace más de dos años que no la veo. Estoy muy feliz. ¿Qué tal te parece Colombia, argentinito? ¿Te gusta Colombia? Yo trabajaba cerquita al aeropuerto y vivía muy cerca donde mi hermana, entonces estamos en este momento haciendo la misma ruta que yo me hacía todas las mañanas entre media hora, cuarenta minutos para llegar al trabajo. Impresionante como cambia la rutina y la vida después de dos años recordar que me mamaba el tráfico y el trancón a más no poder todos los días. A veces me iba en bus, en tres milenio o soy afortunada porque tenía carro. No, 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 no. Hola, hola. Hola. Ay, qué alegría. Ay, no, qué emoción. Casi que no. Río, saluda. Hola, Río. Hola. Mira, mira quién viene. Ay, tu primito Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿o no? Todo bien Sí Ay Seis Ya conversamos toda la mañana Ya nos desatrasamos Ya echamos chisme Ya nos abrazamos como 20 veces De verdad, volverla a ver después de dos años Fue como, uh, demasiado, demasiado espectacular Y quiero que vean el apartamento de mi hermana Algo muy especial Vengan para acá Acá están los hermanitos, los primitos Esos serían primitos, ¿no? Ahí está Ricky tirado en la cama Acá están los respectivos primitos Que se la llevan muy bien Y lo que les iba a mostrar es que Mi hermana es influenciadora de maquillaje Y vean, por favor La cantidad de maquillaje Que hay acá Por favor, o sea, solo dimensionen O sea, no entiendo a alguien cómo puede llegar a tener tanto maquillaje Y quieren ver el de Isabel ¿Cuál es mi maquillaje? Oigan, pero se van a orinar de la risa Esto Que es como un ruborcito Esto Que es un depilador Unas sombritas Por si las moscas Y el bloqueador que está por acá Ah, bueno Aceitico Crema para peinar obligatoria Para que no se enrede tanto el pelo Y bloqueador Esto Es el maquillaje De Isa por ahí Y eso Es el maquillaje De Itzlaura B ¿Qué diferencia, no? ¿Qué diferencia? Tan gigante Tan gigante Salimos de la misma mamá Y somos las personas más diferentes Del mundo entero En este momento Estamos yendo a ver Diferentes vans Para camperizar Vamos a ver cuál vamos a comprar Ricky y yo estuvimos recorriendo Todo Sudamérica Durante dos años Y de esos dos años Un año y medio Fue en una vancita Muy chiquitica Que era nuestro hogar Bueno Decidimos volver a Colombia Para hacer una van Aún más grande Así que prepárense Porque los voy a hacer partícipes De la elección De la nueva van Ustedes me van a decir A ver cuál creen Que estén mejores condiciones Vamos a intentar hacerlas ver Por diferentes mecánicos Para ver Qué tal está el motor Y todo eso Pero bueno Quédense Quédense a ver Qué van elegimos ¿Sí o no? Ricky, saludo a mi gente Hola gente Saludos Estamos en el carro De mi hermana Para los que se preguntan Estamos en el carro De mi hermana Y bueno Vamos a ir A ver estas Vans Y aquí vinimos A comprar Nuestro desayunito Típico Antes de empezar A hacer vueltas Siempre venimos A desayunar Y vean Esto es normalmente Lo que habría En una panadería colombiana Hay pan de bonos Hay arepita Hay buñuelos Pastel de carne Palitos de queso Pero normalmente No hay nada dulce Si ven O sea No es como en Argentina Que hay Mejor dicho Dulce de leche Por montón Medialunas dulces Por montón Aquí todo es salado Todo salado Delicioso Vean esto Como es por dentro Tiene quesito Por dentro Río Porque miras así El pan de bono Tiene como Como No sé Que es por dentro Pero esto es Productazo Si vienen a Colombia Pan de bono Delicioso Y vamos A ir directo A conocer Nuestra primera van Pero el mecánico No podía revisarla Y nosotros Lo que más nos importa Es que El motor esté bien De resto No importa Si o no Ricky O sea Es más o menos Lo primordial Para nosotros Entonces Dejamos esa cita Para mañana Era una Renault Master Que íbamos a ir a ver Muy bonita Y esta tarde Tenemos la cita Para ver otra Que ya sabrán Cuál es Y en esa Si tenemos El mecánico Disponible Así que Vamos a ver Cómo nos va Estamos muy nerviosos Porque queremos Tener la van Ya La verdad Es que Más o menos Queríamos aterrizar Y que la van Estuvieron esperando En el aeropuerto Pero bueno Hay que tener paciencia Porque las cosas buenas Se hacen desear Estamos en un parque Muy conocido Que se llama El Parque El Virrey Aquí en Bogotá Y Río Está haciendo Sus amiguitos colombianos Parece que le ha dado duro La altura Si Se cansa muy rápido O sea Corré dos segundos Y ya está así como Mamá ¿Dónde me trajiste? Él nunca había estado Bogotá está a 2700 2600 2600 metros Sobre el nivel del mar Y él nunca había estado En esa altura Después de algunas horas Fuimos a recoger A Miguel Un amigo de la infancia De Ricky Que es un experto En carros Y en motores Y que nos va a ayudar A mirar Y a revisar El motor de las vans Que vamos a ir a ver En este instante Bueno Llegamos ya A ver la primera van Que Estamos Mirando bien A ver si sí Si no Es una Volkswagen Crafter No me acuerdo Qué año Creo que es 2009 No estoy segura Y es toda Negra Cabemos de pie Perfectamente Y bueno La vamos a revisar Por dentro A ver qué tal Bueno Creo que Está Pidiéndola Nuestro amigo Que Sabe de mecánica Porque nosotros No sabemos Tanto de mecánica Vamos a ver Cuál es su veredicto Está golpeada La verdad Sí tiene Como rayones Rayones en el techo Pero Pero bueno Lo importante Es cómo está El motor Porque todas Estas cositas Y estos detallitos Pues se pueden Reparar Y como La vamos A adecuar Para que sea Nuestra casa Es probable que Pero bueno Toca mirar Toca mirar Bueno Río Danos tu veredicto Si te gusta Esta van Siéntate Si no te gusta No te sientes A ver Río Río Siéntate Río Bueno ya vimos La primer van Nuestra primera opción Es un carro Muy amplio Muy lindo Cabemos parados Cabe la cama Pero vamos a seguir Viendo más opciones Porque no nos podemos Quedar solo con esta La que sigue Es una Sprinter Modelo 2007 Creo Espero estarla Diciendo bien Y bueno Acompáñenme A ver Esta segunda opción De van Para el canal De Isa Por ahí Ricky Río Vamos Esta van Es muy muy popular Para camperizar La vimos muchísimo En Argentina Y en Chile Pero Pero Es una van Que es muy angosta Que Es difícil Que le quepa La cama Como Sin transformar Entonces Y nosotros Acuérdense Que nuestro O sea Lo que sí o sí queremos Es que la cama No se tenga que transformar Porque Ricky Se levantó una hora Y yo me levanto otra hora Así que Recuerden Si este matrimonio Quiere seguir La cama Tiene que ser Perciosa y fija Y lo vemos Muy angosto Muy angosto Pero Estas vans Las convierten Muchísimo Muchísimo Y Las transforman Mucho Vamos a ver Tu opinión Es la opinión Más importante En este En esta familia Cuéntame ¿Qué tan a gusto Te sientes en esta van? ¿Te gustó o no te gustó? Eh No sé Como que Como que no sé Si le gustó Se bajó de una Vamos a ir a ver Una tercera opción De van Y estamos yendo En la Volkswagen Crafter Esta van Que les voy a mostrar Ya está camperizada Vamos a ver Qué tal Mágica Es igual de largo Al bus Vean el bus Y vean la van Bien parecido En largo Esta es grandota 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 ¿Qué modelo es este Ricky? LT 46 Una Volkswagen LT 46 ¿Sí o no? Sí ¿Qué modelo es este? 24 Vamos a ver por dentro Qué onda Esta ya está camperizada Wow Hermosa Vean esto Divina Yo quiero este Esta llavecita La quiero para lavar nuestra Así como en cobre Y esto así En cobre Una nota Vean la cama La cama mide Mejor dicho Yo creo que dos metros Por dos metros Está enorme Ricky ¿Qué tal? Hermosa ¿Cierto? Sí Está linda Tiene baño Wow Mi amor Con inodoro incluido Y todo Y la grifería Sí La grifería Está hermosa Hermosa ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno Tercera opción Muy linda Esta ya está camperizada Completamente Y la verdad De todo mi gusto La camperización De madera Muy rústica Tiene cajoncitos La cama está enorme Tiene muchísimos guardaderos Entonces Buena opción Lo único es que Pucha Mide como 7 metros de largo O sea De verdad De verdad Es enorme Buenos días Como amanecen Hoy es un nuevo día En el que seguiremos Buscando nuestra casita De cuatro ruedas Ayer terminamos De ver esas tres vans Tienen sus pros Tienen sus contras Ya Ricky y yo Estuvimos charlándolo Y charlándolo Pero todavía No les vamos a decir Absolutamente nada A ustedes Queremos que ustedes Adivinen Al final de este video Viéndonos Nuestras caras Viendo la reacción De río En cada una De las vans Con cuál van Nos vamos a ir Hoy tenemos Una nueva cita Para ver Otra van Esta vez Es una Renault Master Y bueno Vamos a ver Cómo nos vamos Vamos a ver Si nos gusta O si no nos gusta La verdad Este plan De buscar casita Me ha parecido Demasiado bacano Arranquemos Arranquemos a ver Esta nueva opción De van ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¿No les gustó? A mí me gustó mucho Medimos la cama Y efectivamente Cabe la cama Y no sé Por fuera Se ve perfecta Pero ¿Quién sabe? Vamos a ver Qué dicen del motor Porque uno nunca sabe ¿No? Y lo más importante Lo más 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 importante Para nosotros Es no pelear Con cosas del motor O sea Nosotros queremos Que esto Que nuestra van Funcione perfectamente Ya tiene bastante Kilometraje 371 mil kilómetros Es una Renault Master Modelo 2010 Pero Pero Si esos 371 mil kilómetros Se los hicieron Bien tenidos Es un auto Que puede llegar a durar No sé El millón de kilómetros Entonces pues Nos deja tranquilos eso Vamos a ver Vamos a ver Ahí viene La quinta opción Que consideramos Esperen si verá Esperen si Esperen si Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Hola hermosa Hola chiquita Bueno ya el mecánico Vio La ¿Qué es eso? El mini tractor Y nos dijo Que estaba perfecta O sea que Que tiene todo nuevo El motor está perfecto Solamente toca hacerle Como algunos arreglitos De la tonería Y sale Pero que está perfecta Vamos a ver Si esta es Bueno vamos a repasar Las opciones Que vimos nosotros Aquí en el carro Mientras nos dirigimos A comprar La van que elegimos La primera opción Fue una Volkswagen Crafter Negra Donde cabe La cama Perfectamente Así horizontal Como la quisiéramos Nosotros También Es un carro Donde cabemos De pie La carrocería Es demasiado Linda O sea como que Todo Ese modelo Es muy bonito Esa es la primera opción La segunda opción Es una Sprinter Y ese Sprinter No cabe O sea Es bien Angosta Tocaría hacer Una cama Transformable También cabemos También cabemos De pie Y es una van Que utilizan Muchísimo Y que vimos Muchísimo En Argentina En Chile Para este tema Del van life O sea Y sabemos que hay Repuestos Por todo Suramérica Entonces Buena opción También La tercera Opción Que vimos Fue una Volkswagen ¿Qué Ricky? Una Volkswagen LT46 LT46 Esa Volkswagen LT46 Ya está camperizada Nos gustó mucho La grifería Y todo el Como La camperización Y los detalles Nos pareció espectacular El único Pero que tiene esa Es que es muy larga También vimos Una Renault Master Esa Renault Master Es espectacular La carrocería Muy 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 bonita Y bueno O sea Es muy buena opción La cama Cabe Acostados Perfecta opción De todas Esas Necesitan Arreglos Varios Como Restauraciones Como Arreglitos En el motor Porque son Carros usados Y son carros Pues que Se utilizaron Para Trabajarlos Muchos Que tienen Mucho Kilometraje Porque pues Para eso Nos alcanza Nuestro presupuesto ¿No? Entonces A todas esas opciones Si o si Hay que hacerles Arreglos En motor Y arreglos En como Carrocería Y en fin Y la Sexta opción Creo que es Sexta o quinta No sé en qué voy Ricky cuenta la sexta opción Es un mini camioncito Se llama Kia K2700 Se llama En Chile Me parece que se llama Kia Frontier Y Se llama Bongo En algunos países Es Un mini camioncito Muy bonito Que sería la opción Para poner un camper Encima Construir un camper Porque no tenemos Plata para importar Pero es una de las opciones Y es 4x4 Entonces nos entusiasma También Es un reto Muy diferente No es lo que Estábamos buscando Inicialmente Pero Si o si Entra Dentro de lo que Estamos buscando Exacto Entonces Esas son las opciones Seis opciones Que vimos Sabemos que esas son Las opciones Del mercado En Colombia Porque hemos estado Buscando durante 4 meses Busque Y busque Y busque Y busque Y nunca Habíamos O sea No hemos visto Más que esas opciones Que están disponibles Como les dije Al principio En Colombia Es muy difícil Busca Encontrar Una van Como tal Cargo Porque Las placas Blancas Son de servicio Público Y Esas placas Blancas No se pueden Sacar del país Y generalmente Las vans De pasajeros De carga Etcétera Tienen esas placas Blancas Y esas placas Blancas No se pueden Pasar a placas Amarillas Encontrar Un auto Furgón Tipo van De placas Amarillas Es muy difícil Muy 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 Difícil Entonces Las opciones Son bien Limitadas Pero yo creo Que tomamos La decisión Correcta Porque ya La decisión Está tomada Tomamos la decisión Correcta Ricky Tomamos Vamos Tomamos o no Tomamos la decisión Correcta Si estamos Decididos Yo creo que estamos Súper decididos Es un reto Distinto Es un reto Distinto Y yo sé Que les va A encantar 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 Así que Gracias por haberse visto Este video Los voy a dejar Con la intriga Hasta el próximo video Déjenle en los comentarios Ustedes De todas estas opciones Que vieron Cual elegirían Y nada Chao Chao Ricky Despídate la gente Chao 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 Gracias.